Hoy vengo en un mood muy enamorado, no sé cómo vengan ustedes. No se te ve convencida, ¿eh? Y eso que te me acabas de matrimoniar, ¿hubo alguna decepción en la luna de mí? ¿Algo que quieras compartir con todos nosotros? Nada. ¿Nada? ¿Algún detalle pequeño que te hayas encontrado por ahí? ¿No? ¿Nada? Me alegra, mi hijo. Cuando yo escribí esta canción, la idea principal era escribir algo cachondo, sensual, sexy, provocativo y subjetivo. Que cuando la escuchara me dijera, salve. Cuando terminé de escribirla, me di cuenta que estaba sumamente enamorado. Pero bueno, eso no le quita lo cachondo a la canción. Ni tampoco las ganas. Se llama Bachata para ti. Acurruca los miedos Un paciente del cielo que bailó un fe De mi boca a tu cuerpo Chacarrones de besos para mi ser Desabrochará la voz Y en tu cama desnuda Mi voz, mi piel A ti, en mí, tu recuerdo Lléname de algún celos Y en mi cuerpo es tu beso deseo Tengo mi barco en tu orilla, mi vida Para bañarme en tus sueños Bueno, vamos a ver si a mí me canto Y en mi cuerpo es tu beso deseo Los ojos de encanto en el amanecer La tendré mi cintura Descansa en mi luna para lluvia Subí a ver la puerta La tendré mi cintura Y en mi cuerpo es tu beso deseo Tengo mi barco en tu orilla, mi vida Tengo mi barco en tu orilla, mi vida Para bañarme en tus sueños Mira como crece mi mirada, tu mirada que me abraza Mira como crece mi deseo entre tus dedos y mi pecho Mira como llora mi belleza, la certeza Que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te muera, eres mi locura Para mi cuerpo es tu beso deseo Tengo mi barco en tu orilla, mi vida Para bañarme en tus sueños Que te muera, eres mi locura Pero mi cuerpo es tu beso deseo Tengo mi barco en tu orilla, mi vida Para bañarme en tus sueños Para bañarme en tus sueños